¿Qué es la Secretaría de Salud de Pucallpa? El gobernador regional de Ucayali, como también el alcalde provincial. Hemos venido para ver el nivel de avance, la culminación de la mejora de la oferta hospitalaria que tenemos que hacer en Pucallpa, en Ucayali, como en todo el Perú. Hace más o menos tres semanas, a través de un decreto de urgencia aprobado en el Consejo de Ministros, nosotros decidimos ampliar en 5.000 camas la oferta hospitalaria en el Perú para enfrentar el COVID. Recuerden ustedes que cuando empezó esta epidemia en el Perú, teníamos solamente 2.000 camas dispuestas para poder trabajar y atender a los pacientes con COVID. Ahora ya tenemos 13.000 camas, de 2.000 que teníamos al inicio, hemos ido aumentando, aumentando y ahora tenemos 13.000. Y la idea es llegar a 20.000 camas en un mes. Para ello, hemos hecho un plan para incrementar esta oferta y en el caso de Pucallpa, tenemos ya listos. A partir de mañana comienzan a recibir a los pacientes COVID en Pucallpa, en la región Ucayali, en una situación, como ustedes lo han podido apreciar, señores de la prensa, y por intermedio suyo la población en las condiciones adecuadas para atender a los pacientes. Camas que tienen un ambiente cómodo, que tienen una farmacia plenamente equipada, que tienen oxígeno en cada una de las camas para poder dar la atención adecuada. Y hay que felicitar también al profesional, al equipo profesional de aquí de la red de salud en Pucallpa, porque aquí nos ha sorprendido que tienen su kit de tratamiento para todos los pacientes. Pero uno de los medicamentos más importantes, que es la ivermectina, aquí la fabrican. Es decir, aquí la procesan y elaboran los frasquitos. Y tienen ahora una oferta, una producción de 300 al día, y van a llegar a una producción, como pueden apreciar, de los frasquitos, a tener 6.000 al mes podrían producir. Un trabajo completo. Nosotros hemos enviado más de 1.000 tratamientos de ivermectina para los pacientes que tienen desde los almacenes de Lima. Pero aquí ellos van a tener una producción que incluso van a poder dar a otras regiones, y eso es lo importante. Aquí, que seguimos en ese trabajo. Y nuestra presencia también coincide con el 40 aniversario de la creación del departamento de Ucayane. En una situación muy difícil, ¿verdad? En una situación difícil en la cual tenemos que ver, y por eso estamos aquí para renovar nuestro compromiso con la Amazonía, con el Perú, en momentos difíciles en que estamos enfrentar esta pandemia. Y estamos seguros que la vamos a superar. Y que, así como la región Ucayane ha tenido una situación muy difícil semanas anteriores, poco a poco comienza a ceder la enfermedad, y poco a poco se comienza a disminuir el nivel de contagio, los hospitalizados y los fallecidos aquí en Pucalfa y en la región Ucayane. Íbamos trabajando en ese sentido. ¿Los casos de corrupción en la región usted conoce? Presidente. Uno por uno. Sí, escucho. Los casos se han ido incrementando a nivel social. La corrupción es elérico, ¿no? Así también como los casos de fallecidos. El sistema no está funcionando. La estrategia no está funcionando. Se va a cambiar. Ahora, a uno. Y entonces la tendencia está disminuyendo y eso nos permite, de manera gradual y progresiva, comenzar a reiniciar algunas actividades económicas. Así que tenemos la confianza que sí va a ser, sí va a meter. Un hospital regional de Pucalfa nuevo de más de 400 millones de soles, señor presidente. Prácticamente es un verdadero elefante blanco. ¿Por qué no se da una vueltita usted a aquel que está el gobernador regional de Masao 3? ¿Le puedan explicar? Imagínese una obra de tamaño inversión que si se hubiese culminado en su tiempo hubiese enfrentado mejores condiciones esta pandemia. Señor presidente, aquí la gente ha muerto, literalmente. Totalmente de acuerdo con usted. Así como el hospital en Pucalfa existe, este tipo de obras en casi todas las regiones del Perú están paralizadas. Algunas, con el esfuerzo que hemos puesto el año pasado, la hemos concluido y terminado. Ya en varias regiones están en servicio. Y precisamente esas regiones que terminaron los hospitales, ahora están enfrentando de mejor manera esta pandemia. ¿Pucalfa cómo se va a acabar, presidente? Lo que falta es terminar y por eso inmediatamente termina este proceso de emergencia. Vamos a retomar el hospital de Pucalfa, los hospitales también de Atalaya, los centros de salud de las cuatro provincias para dar un mejor servicio de salud. Señor presidente, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el Perú no ha estado preparado con un buen sistema de salud y eso tenemos que cambiar. Por eso, inmediatamente pase el estado de emergencia y podamos atender esta situación, tenemos que asignar más presupuestos y tenemos que trabajar en todos esos sentidos. Señor presidente, de los seis millones que se han sido en el caso de la progracia del Estado, ¿usted pide que también otras autoridades se hagan autocríticas? Ahora, obviamente, todos tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, todos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de autoridad, a nivel institucional, saber en qué cosas somos buenos para mejorar, fortalecer, pero también las deficiencias, tenemos deficiencias como seres humanos y eso hay que reconocerlas para cambiar. Hoy día mismo, hemos también, en función de esta evaluación, aprobado en Consejo de Ministros, normas importantes que pueden trabajar pensando en el futuro inmediato y seguimos trabajando. Nosotros hemos visto que al inicio de esta pandemia teníamos en el Perú solamente 100 camas UCI. Imagínense, para una población de más de 30 millones de habitantes, en 15 días ya teníamos 276, hoy tenemos 1.300 y 1.300 camas UCI es poco aún, tenemos que llegar a 2.000. ¿Cuántas camas UCI cuenta en Cayán? Lo que tendríamos que ver exactamente con la autoridad regional, ¿tienen la información cuántas camas UCI? Señor presidente, disculpen. 14 camas UCI. Señor presidente, disculpen. En todos los hospitales, en salud y en el mismo. Sí, el problema es que en los hospitales de menor categoría no puede haber camas UCI por precisamente las características del personal profesional. Hoy día mismo he traído yo, en este viaje de inspección de trabajo, he traído también ventiladores mecánicos para poder incrementar la oferta. ¿Mir camas UCI se han instalado? Cada vez, sí, llegan hoy día, mañana están instalados. ¿Dónde está? Cada viaje, cada vez que llegan. Los trabajadores de limpieza pública. Cada vez, cada vez que llegan ventiladores de las adquisiciones que hacemos, las distribuimos a nivel nacional. Este es un esfuerzo permanente. Hoy día hemos hecho una distribución a nivel nacional y también estamos trayendo ventiladores. Señor presidente, es cierto que las filiales de millones de los regiones de Cayán, ¿usted conoce la descripción que hay actualmente? Mire, como digo, estamos trabajando una pandemia y ponemos que, tener todo el esfuerzo, pero para ello, seguramente, como ha ocurrido en otras oportunidades, hay casos de corrupción. Nosotros pedimos a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, que hagan su trabajo. Hay que trabajar para combatir la pandemia. Pero siempre hay alguna autoridad, siempre, estamos hablando a nivel nacional, que se aproveche la coyuntura para hacer actos irregulares. Es ahí donde necesitamos el control concurrente de la Contraloría, la fiscalización, los procedimientos de la Fiscalía, para que vigile de que el gasto del presupuesto sea de manera correcta. Muchas gracias.